Todos los maestros que nos han enseñado a valorar, a respetar, a cuidar lo que tenemos, nos lleva a una secundaria mejor. Que por fin vamos a poder estudiar en otros lugares más abiertos. Gracias por este nuevo salón y más oportunidades. Gracias a Laura. Ahorita los niños pueden trabajar más cómodamente y también la asistencia de los niños ya es más frecuente.